XH SA, XH Amecameca, 97.3 FM, Amecameca de Juárez, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adorantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, Libre e Independiente, falta más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, y vamos avanzando, aunque nos quiegan a su espacio. No tenemos miedo. Son las 12 y 36 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicación arroba la voladora punto org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.